¿Cuál es el arma preferida de Scar? Pues a mí me gusta la Scar Y si es con 3 chip, mucho mejor Sigan bien Eso sí, no pego nada de rojo Yo pego puro amarillo Cuando inició la partida nos dimos cuenta que venía un verificado Y yo dije, vamos tras de él Pero nunca pensé encontrármelo aquí Si lo conoces, etiquétalo Y no me vayan a decir que lo espaldeé Porque no fue así Saben de que el juego se juega con estrategia, ¿verdad? Y a mí me gusta ver los toros desde lejos Así que aquí yo me voy tratando de rushar Porque no me gusta rushar, la verdad Ah, como les digo, me gusta hacer las cosas de lejitos No de cerca Hmm, gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro A ver, ya cambiando de tema Yo les traigo una dinámica Y es la siguiente ¿Algunos centímetros más tarde? Hay mil diamantes a la primer respuesta correcta Ahí les va la pregunta La pregunta está muy fácil, chicos Cuando Donato jugó su primer partida de Free Fire ¿Cuál fue su primer arma que Donato encontró? ¿Y cuál fue su segunda arma que Donato utilizó? ¿Cuántos kills se hizo Donato? Si tú sabes la respuesta, comenta Porque voy a estar atento al primer comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!